Hola amigos y bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del origen del concepto, diseño y lore del phantom y por qué nunca fue un murciélago transformado en el Ent o hijos de la dragona y ni siquiera el fantasma de algún insecto por el tema de las membranas y las elitras y también te explicaré por qué se parece a una mantarraya y por qué bota partículas de humo al volar como siempre iremos a las bases oficiales aunque lastimosamente no contamos con una sección de la mob estiari de este mob pero bueno chicos comencemos ¿Cómo surgió el phantom en minecraft? este fue el ganador y parte de uno de los cuatro mobs que escogeríamos para la minecon earth de 2017 junto con el resurrecto willfire o fuego fato del cual encontrarás información en estos dos vídeos sobre su lore y diseño y cómo iba a ser implementado en minecraft dungeons el mob B o el monstruo del cielo nocturno como lo titula Jep se define como un monstruo con forma de mantarraya el cual es una criatura voladora que spawnería en las alturas es atraído por la insomnia y volaría hacia el jugador que no ha dormido por muchos días cayendo en picada y mordiendo tu carne habiendo ganado el concurso este mob fue renombrado como el phantom pero antes de ser lo que es pasó por una larga serie de rediseños de hecho este mob presentaba una boca pero según Jens tuvo que quitarla porque en la práctica parecía una especie de muñeco moped y como la boca no hacía nada decidió removerla incluso simplificó muchas otras partes del diseño tanto el cuerpo y las alas así que el diseño del phantom se viró en una dirección un poco más oscura añadiendole una serie de detalles de unos diseños iniciales como el esqueleto por fuera el color azul fue agregado posteriormente para hacerlo un poco más colorido buscando mostrar un monstruo que no estuviese conectado con ninguna dimensión e incluso probaron con un rojo pero parecía una criatura del nether y sin embargo más adelante y también en otros vídeos mostraré por qué Jens lo iba a colocar en el end aunque ya no está en esta dimensión el phantom era una criatura que aparentemente iba a estar relacionado con el end e iba a aparecer en el end pero actualmente es una criatura del overworld incluso Jens confirma que no spawnearía en el end ya que en esta dimensión no puede dormir así que no dejaría de spawnear querían que te protegieras ya sea esperando el día o entrando en una cueva o durmiendo ya que les parecía que era mucho esfuerzo evadir al phantom en el end ahora hablemos de las elitras las elitras son un ítem que te permite volar o mejor dicho planear son un objeto que solamente podemos encontrar en el cuarto del tesoro de los barcos del end resguardados por los shulkers las elitras cuyo nombre proviene de elitron que significa cobertura están basados en una suerte de cartuchos protectores de las alas de los escarabajos los cuales abren las elitras y despliegan sus alas verdaderas ahora esto da a pensar que existieron escarabajos en el end o quizás en otros rincones del mundo de minecraft ya que el phantom no es del end y que sus elitras pudieron haber sido utilizadas o arrancadas de hecho hay quien piensa que de repente el hecho de utilizar las membranas de phantom para renovar las elitras hace pensar que tanto por este hecho como por su nombre fuesen fantasmas de insectos gigantes pero además de relacionarlos con los insectos se suele relacionar a los phantoms con los murciélagos o que sean murciélagos mutantes según la página de taking the inventory de la membrana del phantom o según lo que describe el articulista la cosa más cercana a la vía real de la membrana del phantom es probablemente las alas de murciélago esta membrana en los murciélagos es llamada patagium la cual crece entre su cuerpo y sus brazos creando un ala esta relación con las elitras y por la descripción del articulista de la membrana de murciélago hace que se confunda los phantoms o como los fantasmas de insectos antiguos o como murciélagos mutantes o incluso hay quien dice que son los fantasmas de los dragones o crías de la dragona ya que incluso su diseño inicial se parece a chimuelo o también da a pensar que estuvieron vivos pero realmente el phantom no es ninguna de las anteriores quizás si estuvo vivo entre comillas pero por ahora les mostraré cuál fue la criatura en la que se inspira Jens para crear al phantom y esto al día de hoy no lo van a encontrar en la wiki como bien saben ya he demostrado a lo largo de videos e investigaciones que he hecho que minecraft tiene influencia en Dungeons and Dragons y sobre todo en Forgotten Realms que es una de sus extensiones una de las criaturas a las que el phantom por su diseño actualmente parece es albecerap el cual era un enorme gusano con alas de murciélago una larga boca con dientes la diferencia con el phantom además de tener ojos es que estas criaturas lanzaban ácido pero ciertamente por esa boca son capaces de morder como lo hace el phantom por el tema de ser un gusano y tener alas de murciélago se alinea perfectamente con el tema de las membranas y las elitras pero realmente no están tan cercanos a los phantoms ni siquiera por su diseño inicial también existieron otras criaturas aladas como los cazadores nocturnos o drascasar también había un tipo de murciélago profundo que cazaba en manadas en grupos a menudo llamados subs palabra utilizada para describir también el ataque de los phantoms que es en picada también dentro de esa clasificación de criaturas había unas que se hacían invisibles como los azmit recordando pues que no podemos ver a los phantoms en cualquier lugar a menos que tengamos insomnia y existían algunos que eran no muertos conocidos como los bond bats hechos de huesos y cuerpos muertos de murciélagos recordando el aspecto del phantom y su clasificación como no muerto y estos eran creados para atacar también estaban los siniestros que eran un tipo de murciélago mágico que se parecía a una matarraya voladora estos no eran voladores naturales sino que tenían una capacidad de levitación sobrenatural lo cual les permitía flotar en su lugar también solían atacar mordiendo pero no eran enemigos de la humanidad ahora directamente por la descripción que Jens da y que identifica al phantom o al mob bait como mantarraya específicamente hay unas criaturas que concuerdan con su descripción e incluso con otras características del phantom existieron una serie de criaturas conocidas como los cloakers cuya descripción es que son criaturas inteligentes que viven bajo tierra y recuerdan a una mantarraya voladora cuando estas están descansando recuerdan a un manto negro y de ahí su nombre una de las características de los cloakers o mantos que fueron atribuidas posiblemente al phantom además de ser enemigos de la luz o de hechizos de luz es que estos eran capaces de generar copias o duplicados ilusorios en tríos y que estos esperaban para emboscar a sus presas desde una distancia otra característica que está presente en las criaturas que les mostré hace rato recordemos que los phantoms suelen spawnear cerca del jugador y atacar en grupo además del cloaker otra criatura cercana a estos eran los acechadores o lurkers otras aberraciones parientes de los cloakers algo a destacar es que estos también parecían físicamente a mantarrayas pero eran mucho más grandes en cuanto a la textura inferior del phantom fíjense en lo que se dice del lurker la parte inferior de un lurker o acechador era gris y tenía una textura similar a la de las piedras si comparamos las texturas de ambas criaturas en cuanto a su pecho obviamente lo que tenemos es una membrana pero esto tiene una textura similar a la de las piedras ahora también fíjense en esto si te preguntabas por qué el phantom bota una especie de humo o partículas al volar algo que también destaca de los lurkers es que estos volaban debido a un gas que se generaba naturalmente en sus sacos internos este gas le daba una flotabilidad natural sobre la cual se deslizaron aleteando su masa en forma de alas y esto recuerda mucho al hecho de que los phantoms desprenden una serie de partículas de humo al volar y es probable que sea esta la referencia otro punto importante proveniente de los lurkers que también pudo haber influenciado a los phantoms es el hecho de que el gas de esta criatura puede utilizarse como componente para la elaboración de una poción de levitación claro aquí la inspiración o la referencia es que podemos usar algo del phantom en este caso la membrana para hacer pociones de caída lenta es decir ambas están relacionadas con la ingravidez mientras una se basa en un gas que te permite flotar la otra se basa en una membrana que detiene tu caída a modo de paracaídas ya que sabemos en qué se inspira el phantom podemos hablar acerca de su lore donde viven los phantoms o de donde vienen son alucinaciones realmente ningún mob de minecraft aunque hay sus excepciones como shulkers y layers blaze y guardianes tienen un lugar donde sabemos que van a estar de los esqueletos creepers zombies y arañas no se puede decir que viven en algún lado específicamente todos spawnean o mejor dicho salen en la noche claro según información técnica los phantoms solamente spawnean en una ubicación cercana al jugador y no al azar como los demás mobs es decir nos están siguiendo probablemente la cuestión es que estas criaturas iban a aparecer en el end pero ahora oficialmente son criaturas del overworld ¿cómo sabemos que son del overworld? ni siquiera aparecen en el nether y es que aplicaría la misma lógica por la cual fueron descartados del end lo cierto es que no son criaturas que podamos encontrar por ahí como cualquier mob hostil que spawnea en la noche y que por el tema de la insomnia se puede pensar que son alucinaciones del jugador como pueden ser criaturas que también se materializan desde otra dimensión o un mundo onírico o cualquier otra dimensión al mundo físico con respecto a esta hipótesis del mundo onírico porque iban a aparecer en el end y está relacionada con la sky dimension si esto hubiese sido implementada o mejor dicho si esta siguiera estando relacionada con el end porque según Notch ya no será así sino que de ser aplicada esta será una dimensión diferente y separada del end sin tener nada que ver una con la otra por lo que recordando que esta dimensión estaba relacionada con el dormir y los sueños y su acceso era a través del sueño pues si algo le pasó a este mundo y si el phantom era de este o proviene de este mundo de sueños muy bien pudo haber sido transformado de una criatura de luz y sueños a una criatura de pesadillas pero ya sabemos que esta dimensión no tiene nada que ver una con la otra aunque muy bien pudiera ser una referencia a esa antigua idea o de que el end es lo que antiguamente era la sky dimension otra cuestión es que el phantom no tiene los ojos púrpuras característicos del enderman y la dragona definitivamente es un mob del overworld porque no aparecen en otras dimensiones o vienen de otra dimensión a menos que una mob bestiary diga lo contrario y tampoco son alucinaciones y esto lo sabemos por el tema de los gatos a pesar de que aparezcan cuando tenemos insomnia sabemos que existen sin la presencia del jugador y que no son una alucinación ya que los gatos son capaces de cazarlos y muy bien pueden ser criaturas nocturnas del overworld que siempre y siempre han estado ahí en las noches acechando como los cloakers y los lurkers escondidos o invisibles como los azimit y que se le aparecen a quien no ha dormido aprovechando esta debilidad quizás detectando su falta de sueño claro esto se pudiera saber o corroborar si existiera un homo bestiari que generalmente es la que aporta este tipo de información valiosa del ore y es igual que el ravager no sabemos si estas criaturas existen por ahí en la naturaleza o en tierras lejanas sabiendo en este caso que están basados en una criatura mitológica que es la que hacen que tengan cara y esto ya lo he mencionado antes en el origen de los hillagers tampoco sabemos si son aldeanos transformados aunque muy bien estos existen en dungeons en los holy peaks de donde probablemente procedería la raza elager en dungeons otro punto es que al igual que el creeper que se confunde su nombre con enredadera que también le va por tener un lado vegetal pero según la misma mo bestiari su nombre viene por creepy o aterrador y por la forma en como camina quizás el nombre del phantom no venga por ser un fantasma o por clasificarse como uno muerto sino por su aspecto y el hecho de que se pueda desde camuflajear hasta existir en el overworld sin ser notado hacerse invisible y solamente mostrarse cuando detecta un humano con insomnia pero claro los gatos si pueden percibir su presencia y pueden cazarlos por otro lado se hicieron las elitras con membranas de phantom o pertenecen a otra criatura o tienen crafteo distinto sabemos que las elitras se reparan con membrana de phantom por lo que sabemos muy bien estas pudieron ser hechas o no o no con membrana de phantom cazando phantoms por sus membranas en el overworld de hecho el phantom iba a dropear cuero en sus fases de desarrollo por lo que podríamos estar reparando las elitras con cuero pero las podemos reparar también con membrana de phantom por sus propiedades aerodinámicas y elásticas ahora que existan otras criaturas en el futuro como algún escarabajo no sabemos algo que acotar también es que no creo que nunca vayamos a obtener el crafteo de las elitras y es que al igual que el tótem de la inmortalidad del cual ya tengo tres videos explicando su origen en que está basado su relación con la inmortalidad y como lo crean los evokers es un ítem trofeo que nos obliga a ir a aventurarnos a aquellas mazmorras para obtener algo valioso y único en conclusión tanto los cloakers como lorkers de forgotten realms de dungeons and dragons muy bien pudieron haber dado inspiración a jeb para la creación del phantom o mob b ya que ambos corresponden y concuerdan con la descripción de ser mantarrayas voladoras atacar en grupos y emboscadas y sobre todo el lurker nos explica por qué el phantom bota una serie de partículas de humo al volar y es que este también produciría una especie de gas que le permite desplazarse y volar y también el por qué su membrana es utilizada para hacer pociones en referencia a que el gas de los lockers servía para hacer pociones de levitación en cuanto al tema de las elitras es un tema que queda abierto pero si fue construido con membranas hay que considerar que fue cazado en el overworld porque en el end no aparece pero ciertamente la membrana de phantom es aerodinámica en cuanto a si su nombre hace referencia a que es un fantasma por clasificarse como uno muerto es como el nombre del creeper ya que muy bien oficialmente el phantom es una criatura del overworld y sin una movestiaria que nos explique su lore sería difícil afirmar tal cosa o si vienen de otra dimensión aunque oficialmente son del overworld y por su inspiración descarta que sean murciélagos mutantes hijos de la dragona o incluso fantasmas de insectos son monstruos de la oscuridad aunque muy bien son afectados por el smite pero sin una movestiaria es difícil saber ciertas cosas a detalle ahora al ser vistos y cazados por los gatos demuestra que estos son independientes del jugador no siendo una alucinación como se piensa y pudiendo vivir en el overworld siendo invisibles sin ser vistos si te gustó esta investigación no te olvides dejar tu like comentar que te pareció compartir y suscribirte esto fue Vladimir un juegazo y a dormir en el siguiente video podrás ver el origen del ravager porque tiene cara y su origen antirreligioso para Euro y su granico y su granico y su granico